Y bueno pues amigos el día de hoy de forma 100% oficial Garena Free Fire nos acaba de confirmar que la ruleta mágica que se había notificado en la agenda semanal acaba de ser completamente reemplazada por esta ruleta mágica que nos trae como premio principal el emote ten para ti que vamos a poder visualizar y de hecho esta información ya se los había pasado a especificar en un vídeo anterior en el cual les estuve notificando que efectivamente la ruleta mágica que nos mostraban aquí en la agenda semanal de momento no se había encontrado dentro de los archivos del juego el banner oficial de este evento y efectivamente pues yo había encontrado un banner completamente diferente y sería este que ya se los había especificado ahora temprano y de forma oficial Garena Free Fire nos acaba de confirmar que efectivamente esa ruleta mágica de la mancha ha sido completamente reemplazada por esta nueva ruleta mágica que lleva por nombre ten para ti si no me estoy equivocando que de hecho nos trae como premio principal tanto el emote que estamos visualizando por aquí y junto con ello un skin de granada que vamos a poder ver que de hecho ya estuve llegando anteriormente para nuestra región de latán junto con ello también tenemos la caja de botín caballito de madera que por cierto por ahí vamos a por visualizar el diseño junto con ello también tenemos una skin de paracaídas tenemos un skin de tabla tenemos una tarjeta de tabla tenemos cinco cajas de estas que contiene la mascota de la pantera y también del perrito este como se llama el perrito ok el perrito mecánico o bueno ahí vamos a por visualizar el nombre de este aspecto que de hecho junto con ello también tenemos token del tesoro también tenemos este skin de arma por siete días consecutivos y con esto pues Garena Free Fire nos ha que confirmar que hubo un pequeño error dentro de su agenda semanal bueno de hecho un gran error porque no acaban de liberar este evento de esta pequeña mancha que para ponerlos en contexto cuál sería esa mancha para ello simplemente se van a dirigir a su inventario y vamos a por visualizar aspectos de habilidad en este caso si seleccionamos al personaje a log vamos a por visualizar la mancha que se notificó dentro de la agenda semanal y de forma oficial pues acaba de ser reemplazada esa ruleta mágica por la ruleta mágica del emote ten para ti así que tomar en cuenta porque probablemente este evento de la habilidad del personaje a log más adelante lo puedan estar implementando ya que de momento no se ha liberado el día de hoy sin embargo muy aparte pasará mostrarles esta información el día de hoy por la madrugada va a estar llegando un nuevo calendario de eventos con temática del evento superhéroes que por cierto ese evento actualmente ya se está llevando a cabo en otra región y rápidamente se los voy a pasar a notificar y es que si amigos hace unos momentos les estuve subiendo un vídeo en el cual les estuve notificando que en esta región en la cual me encuentro en este momento para ser exacto sería la región de Indonesia actualmente se está llevando a cabo el siguiente calendario de eventos que tiene una similitud con el calendario de eventos que va a estar llegando para nuestra región de Latam aunque claro está que con otros premios completamente diferentes ahí vamos a poder visualizar los diferentes objetos que vamos a tener disponible para esta región que por cierto este evento se va a estar llevando a cabo a partir del día de hoy 12 de agosto al día 25 de agosto si no me estoy equivocando efectivamente hasta el día 25 vamos a tener disponible este evento que probablemente esta sería la primera parte o este sería todo el calendario de eventos creo si no me estoy equivocando ya que para el mes de septiembre se va a estar liberando otros eventos con la llegada de la no actualización sin embargo muy aparte pasar a mostrarles esto de forma oficial ya tenemos la interfaz especial del evento superhéroes que vamos a por visualizar por aquí el cual nos notifica que va a estar disponible durante 13 días consecutivos a partir del momento en el cual me encuentro grabando este vídeo que de hecho para prueba de ello vamos a darle clic rápidamente por aquí y nos estaría redirigiendo este apartado en el cual vamos a por visualizar la siguiente interfaz que si no me estoy equivocando va a ser la misma para nuestra región de Latam primero que todo al momento de estar ingresando te van a estar dando un giro gratis el cual lamentablemente yo le acabo de girar hace un momento no lo pude grabar pero al momento de darle en el giro gratis me acaban de desbloquear la primera recompensa que sería un skin de cuchillo que rápidamente lo vamos a estar reclamando por aquí efectivamente ahí tenemos el skin de cuchillo totalmente gratis sin embargo junto con ello también vamos a poder desbloquear las siguientes recompensas como lo que sería este skin de paracaídas que por cierto y vamos a por visualizar el diseño esto también ya está confirmado para nuestra región de Latam como recompensa totalmente gratis que de hecho junto con ello por aquí también tenemos un skin de granada la cual también se ha confirmado para nuestra región de Latam de forma gratuita junto con ello vamos a por visualizar otra de las recompensas que serían 3 tickets de Look Royal y este mote que también va a estar llegando para nuestra región de hecho este mote va a estar llegando a nivel global para todas las regiones de forma gratuita ahí pasárselos a especificar sin embargo junto con ello por aquí nos dice que el día peak o el día central del evento va a ser para el día 16 de agosto esto quiere decir que el día 16 de agosto vamos a poder reclamar 8 tickets de incubadora en esta región porque claro está que en esta región de momento la incubadora no ha sido eliminada aún todavía se encuentra disponible la incubadora en esta región como es que vamos a estar realizando o completando esta interfaz para ello vamos a tener que realizar lo que serían las misiones diarias entre ellas sería tener que iniciar sesión para estar obteniendo 10 tokens vamos a reclamar 10 tokens rápidamente por aquí los cuales llevan por nombre token super heroico ahí vamos a por visualizar el diseño le vamos a dar en ok junto con ello nos dice que debemos de realizar 8000 de daño o perdón 800 de daño los cuales también ya los acabo de realizar y ya puedo estar reclamando 10 tokens más como estamos visualizando por aquí sin embargo junto con ello debo de estar eliminando 5 enemigos los cuales ya los estuve eliminando y de hecho para prueba de ello ahí acabo de reclamar 15 tokens más aparte de ello debo de estar jugando 2 partidas en br clasificatoria o duelo de escuadras clasificatoria actualmente ya me acabo de jugar esas 2 partidas es por ello que puedo estar reclamando 15 tokens más sin embargo junto con ello debo de estar jugando 30 minutos lamentablemente no he podido jugar los 30 minutos para estar reclamando lo que sería pues esta recompensa sin embargo junto con ello debo de jugar un total de 60 minutos de momento no los he podido jugar para estar reclamando 30 tokens más pero de igual manera en el transcurso de las horas o el día de mañana lo voy a estar completando de igual manera pasar a especificarles algunas de las misiones diarias que tenemos disponible en esta región y que probablemente también sea la misma temática para nuestra región de latán que por cierto estos tokens nos estaría sirviendo de la siguiente manera como podemos visualizar en la parte de arriba me dice que ya tengo 50 tokens los cuales de hecho nos dice que el método de adquisición solo va a ser realizando tareas diarias no los vamos a poder encontrar dentro del mapa de bermuda así que ojo con ello que para esto si nosotros le damos clic aquí donde dice token 10 tokens nos estarían consumiendo y vamos a ver cual sería la animación y en automático solo nos dieron el 10% oye que no que gran estafa a ver si le damos en batal bueno vamos a darle 10 más a ver ok acabamos de obtener el 90% ya vamos a darle una vez más ojo que te va a estar saliendo un porcentaje al azar en este caso ya acabamos de completar el 100% y ya podríamos estar reclamando este skin de paracaídas oye que tan rápido así de fácil bueno no está nada mal vamos a darle en equipar rápidamente por aquí junto con ello para estar desbloqueando la tercera recompensa tendríamos que utilizar 10 tokens más para ello vamos a utilizarlo a ver ok solo nos dieron el 20% vamos a utilizar 10 tokens adicionales más a ver si logramos conseguir no solo logramos conseguir 10% más pero de igual manera pasarles a especificar ya de aquí tengo que realizar el resto de las misiones para estar recolectando más de estos tokens y seguir girándole al evento que por cierto por aquí nos muestra una previsualización de las recompensas en este caso sería el skin de cuchillo que ya acabamos de reclamar hace un momento la skin de paracaídas que también ya lo acabo de reclamar ticket de look royal la skin de granada ticket de look royal el emote que estamos visualizando por aquí ya para finalizar nos van a estar dando esta caja en esta región que contiene tanto ticket de look royal de oro ticket de look royal y junto con ello estos otros objetos y bueno pues amigos probablemente esta sería la misma temática también para nuestra región así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like